Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Gnar Deniz, uno de los nombres más exitosos del mundo de las revistas, logró un gran éxito en la prestigiosa ceremonia de entrega de premios Prod Awards en América Latina con su actuación en la serie de televisión turca Yarg. Deniz representó con orgullo a Turquía en la plataforma internacional al ganar el premio a la mejor actriz en lengua extranjera por su personaje Selin en la serie. La serie Yarg ganó una gran base de seguidores en América Latina, y añadió una dimensión internacional a la carrera de Gnar Deniz. El impresionante guión de la serie, y la exitosa actuación de Deniz le permitieron llegar a una amplia audiencia en América Latina. Gnar Deniz logró una popularidad significativa en esta geografía al impresionar al público con la profundidad y emoción que aportó a su personaje. Gnar Deniz, quien ganó el primer lugar en la categoría de Mejor Actriz de Lengua Extranjera en los premios ProdU, compartió su éxito con sus fans al pronunciar un emotivo discurso en la ceremonia de premiación. Contribuyendo al reconocimiento internacional de la industria cinematográfica y televisiva turca, Deniz dio ejemplo del éxito mundial de los talentosos actores turcos con este premio. La serie Yarg impresionó al público no solo en Turquía sino también en diferentes culturas, mostrando cuán impresionantes son las producciones televisivas turcas a escala global. La puerta que Gnar Deniz ha abierto a los actores turcos a nivel internacional al ganar premios puede permitir que la industria de las series de televisión turca atraiga a una audiencia más amplia. Este prestigioso premio, ganado por Gnar Deniz en los premios ProdU, puede contribuir a que la industria televisiva turca adquiera mayor prominencia a nivel internacional y establezca un vínculo más estrecho con las audiencias globales. El éxito de la serie Yarg y de Gnar Deniz quedó registrado como un importante punto de inflexión en el camino de la televisión turca hacia un mayor reconocimiento internacional. Gnar Deniz ganó el premio en la categoría de Mejor Actriz en lengua extranjera por su impresionante actuación en la serie de televisión Yarg. Gnar Deniz no pudo asistir a la ceremonia de premiación, pero envió un vídeo de agradecimiento. Deniz afirmó que estaba muy feliz de ganar el premio y dijo, les agradecemos por este hermoso premio. Me hace muy feliz que nuestra serie sea vista con tanto interés en América Latina. Los amamos. Gnar Deniz celebró el premio que recibió por la serie de televisión Yarg con un vídeo de agradecimiento. Gnar Deniz, una de las actrices de éxito de la televisión turca, ganó el premio a la Mejor Actriz en Lengua Extranjera por su impresionante actuación en la serie de televisión Yarg. Sin embargo, Deniz no pudo asistir personalmente a la ceremonia de premiación, y compartió sus momentos de alegría con sus fans a través de un vídeo de agradecimiento. Gnar Deniz expresó su felicidad por ganar el premio y dijo, les agradecemos por este hermoso premio. Me hace muy feliz que nuestra serie sea vista con tanto interés en América Latina. Los amamos. El actor agregó que el éxito internacional de la serie lo enorgullece, y que está muy contenta de recibir el premio. Gnar Deniz, quien llamó la atención con su sinceridad y sinceridad en el vídeo de agradecimiento, enfatizó que la serie Yarg ha ganado una amplia base de fanáticos no solo en Turquía sino también en América Latina, y una vez más reveló cuán impresionantes son las series de televisión turcas en el ámbito internacional. El actor afirmó que ganar el premio fue un momento especial para él, y añadió que seguirá haciendo todo lo posible para que la industria cinematográfica y televisiva turca sea más conocida en todo el mundo. Este premio de Gnar Deniz se registró como un paso importante que contribuyó a que la industria de series de televisión turca obtuviera más reconocimiento en el ámbito mundial. Gnar Deniz, uno de los nombres de éxito de la televisión turca, hizo sorprendentes afirmaciones en una entrevista sobre Can Yaman, quien, como ella, tiene una carrera en países latinos. Las palabras de Deniz pusieron en la agenda el éxito del jugador turco en el ámbito internacional y algunos acontecimientos. Respondiendo preguntas sobre la carrera de Can Yaman en América Latina, Gnar Deniz dijo, no quiero hablar de mi propia carrera, pero el éxito de Can Yaman en América Latina es notable. Sin embargo, este éxito vino acompañado de algunos contraataques e incidentes, afirmó. Aunque Deniz no entró en detalles sobre estos acontecimientos en la carrera de Can Yaman, señaló que hubo varios acontecimientos subyacentes al tema. A continuación de la entrevista, Gnar Deniz enfatizó cómo tales acusaciones podrían afectar las carreras de los jugadores, en un momento en el que los esfuerzos de los jugadores turcos por ganar una audiencia más amplia a nivel internacional pasan a primer plano. Deniz afirmó, lo importante para nosotros es que la televisión y el cine turco sean más conocidos en el extranjero. Sin embargo, creo que este reconocimiento también puede traer consigo algunas cosas negativas. Este debut de Gnar Deniz ofrece una perspectiva que invita a la reflexión no sólo sobre la carrera de un actor, sino también sobre cómo se percibe la industria de las series de televisión turcas en el ámbito internacional, y los efectos de tales eventos en la industria. Estas afirmaciones también ponen de relieve las dificultades y debates que surgen al abordar el éxito de los actores turcos en los mercados extranjeros. Gnar Deniz anunció que Can Yaman se retiró del proyecto debido a su declaración del libido. Gnar Deniz, uno de los no hombres populares del mundo de la televisión turca, hizo importantes declaraciones en una entrevista y confirmar las afirmaciones de que Can Yaman se retiró debido a sus declaraciones sobre la libido. En su conversación con los periodistas durante el estreno, Deniz criticó la noticia en la prensa sobre la retirada de Can Yaman de la serie de televisión Can Dostumi dijo lo siguiente. Esta es una decisión muy importante para mí. No quiero estar en un negocio donde haya violencia contra las mujeres o donde las mujeres estén oprimidas. Rechacé muchos trabajos este año porque soy muy sensible a estos temas. Después de escuchar las declaraciones sobre la libido de Can Yaman, tuve que retirarme del proyecto. No lo conozco, pero esta entrevista fue muy influyente para mí. Estas declaraciones de Deniz demuestran que toma una postura contra la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Con esta decisión, la sensibilidad de Gnar Deniz hacia el contenido de los actores y proyectos y su responsabilidad en estos temas revela que es representante de un enfoque sensible a los problemas sociales. Gnar Deniz, uno de los nombres más destacados del mundo de la televisión turca, afirmó que estaba enfadada con Can Yaman por sus declaraciones en él. Pasado y que no le interesaba el punto al que había llegado su carrera. En una entrevista, Gnar Deniz expresó su malestar por las palabras anteriores de Can Yaman y dijo, esta es una decisión muy importante para mí. No quiero estar en un trabajo donde hay violencia contra las mujeres y las mujeres están oprimidas. He rechazado muchos trabajos este año porque soy muy sensible con este tipo de temas. Después de escuchar las declaraciones del libido de Can Yaman, tuve que retirarme del proyecto. No lo conozco, pero esta entrevista fue muy efectiva para mí, compartió. Sus sentimientos. Si bien el actor expresó su enojo hacia Can Yaman, se abstuvo de hacer un comentario detallado sobre este tema. Al mismo tiempo, Deniz prefirió guardar silencio sobre su propia carrera y resumió esta situación diciendo, no haré ningún comentario sobre mi carrera en este momento. Estas declaraciones de Gnar Deniz muestran el compromiso del artista con los valores éticos y los principios personales, al mismo tiempo que muestran una postura sensible hacia los problemas. Esta entrevista le permitió a Deniz no solo concentrarse en su carrera como actriz, sino también destacarse como una persona sensible a los valores morales y las cuestiones sociales. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.